Primera hora Intensificará tránsito operativos antialcohol Dado a que durante diciembre aumenta el consumo de alcohol y con ello el índice de accidentes provocados por personas en estado de embriaguez, autoridades de tránsito y vialidad intensificarán los operativos antialcohol con severas sanciones para quienes sean sorprendidos conduciendo en estado etílico. Así lo dio a conocer Martín López Elizondo, subdirector de tránsito y vialidad, quien comentó que se instalarán operativos antialcohol en diversos puntos de la ciudad pero aparte también se intensificarán las vigilancias por parte de los patrulleros esto a fin de detectar a quienes anden circulando en estado de ebriedad ya que representan un peligro para toda la sociedad. Indicó que los operativos se impondrán principalmente en las noches mientras que durante el día también se llevarán a cabo algunas acciones preventivas a fin de evitar que se incurra en esta mala práctica de manejar en estado alcohólico. Primera hora Entrega Egidio Torre Premio Estatal del Deporte 2015 El gobernador Egidio Torre Cantú encabezó en el Polideportivo de Victoria la ceremonia del Premio Estatal del Deporte 2015 que reconoce su esfuerzo, talento, disciplina y constancia. En Tamaulipas nos gusta tener metas altas, nos gusta brincar la vara que cada vez esté más difícil de hacer porque nos gustan los retos y nos gustan los desafíos y lo hacemos todos y lo hemos hecho siempre pero para eso estamos hechos los tamaulipecos, para salir adelante juntos, en unidad, siempre, haciendo equipo teniendo una sola cosa en mente, el bienestar de todos. Fue el boxeador tan pequeño Raúl Curiel García, quien por segunda ocasión obtiene el Premio Estatal del Deporte por ubicarse como uno de los mejores pugilistas a nivel mundial y obtener su pase para representar a México y a Tamaulipas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil en el 2016. El reconocimiento como entrenador del año lo obtuvo William Jonathan Arzola Rodríguez en la disciplina de esgrima y como promotor deportivo, el premio fue para Ricardo González Villarreal por su impulso a los abiertos de tenis femenil en Ciudad Victoria. Además se reconoció la trayectoria deportiva en el voleibol de Iván Contreras Gámez con su ingreso al Salón del Mérito Deportivo, quien destacó como jugador en las mejores ligas del mundo y como seleccionado nacional. Como deportistas infantiles, juveniles y deporte adaptado los reconocimientos fueron para José Francisco Gutiérrez, Roque Salinas Sanmiguel y Carlos Daniel Rodríguez Velázquez reconocimientos especiales se otorgaron a Juan Daniel Rodríguez Mascorro quien puso en la cima del mundo a Tamaulipas y a México en la competencia mundial de atletismo en Sudáfrica para personas con síndrome de Down y para su entrenador Ángel Eliud Tobar Tinajero. También Raúl García Curiel en boxeo, Úrsula Saray González Gárate en esgrima, Maurilio Morales Castillo en tiro deportivo y William Gustavo Pritzker Peña en béisbol recibieron un reconocimiento por su participación en los juegos. En las categorías de periodismo deportivo, los galardonados fueron por mejor videoreportaje Oliver Cruzín Fuentes y Erick Fuentes Oviedo. En crónica, Daniel Alejandro Martínez Acosta. En fotografía, Francisco Javier Galindo García. En entrevista, Erick Ricardo Flamarrique Buenfil. Y en reportaje, Miguel Navarro Gramajo. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.